Un total de 500 postulaciones ha recibido la minera Coyaguasi desde que lanzó los fondos Impulsa PYME a mediados de noviembre, de las cuales ya se han entregado 112 millones de pesos repartidos entre los primeros 39 emprendedores beneficiados. Hasta hoy día se entregó 18 la semana pasada, hoy día vamos a totalizar 39 más en total, digamos, 39 en total, y en total llevamos entregado al día de hoy 112 millones de pesos. Las postulaciones, llevamos 500 postulaciones, y el monto total de postulación es de 1.715 millones de pesos, esto incluyendo las que han sido beneficiadas al día de hoy y el monto entregado hasta el día de hoy, los 112 millones. Pero esa es la magnitud que ha tenido, o sea, ha tenido muy buena recepción. El subsecretario de Economía estuvo de visita en la región y agradeció el apoyo de la empresa privada para ayudar a levantar las pymes. Hemos entregado los primeros subsidios a pymes que han sido afectadas por saqueo, por daño en su infraestructura, dentro del primer catástrofe que realizamos en el Ministerio de Economía entre el 24 y 31 de octubre, y ahora estamos en esta feria Arriba Mi Pyme, donde estamos entregando asesoría a través de los distintos servicios del Estado, y también donde estamos logrando inscribir a pequeñas y medianas empresas para que puedan postular al programa, al importante programa Impulsa Pyme, que estamos llevando adelante junto a la minera Coyahuasi, que ha hecho un esfuerzo importante para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Uno de los beneficiarios fue un emprendedor que tuvo pérdidas durante los desmanes ocurridos en el supermercado Jumbo. Nos saquearon el lugar donde teníamos guardado nuestro emprendimiento de lentes de sol y los carros de la exposición donde le damos cabida a 11 expositores. Ahí nos saquearon, nos quemaron 4 o 6 carros, hay varios dañados, repisas, todo lo que es infraestructura para poder montarnos se nos dañó ahí. Nosotros nos informaron de la postulación de Coyahuasi, hicimos el levantamiento e inmediatamente subimos el formulario esperando que la respuesta no sea en menos de un mes. En realidad llegó la semana siguiente, así que nos llamaron y pudimos ya el jueves cortar el queque con respecto a las lucas. Ayudamos a algunos emprendedores que estaban complicados, rehicimos los muebles y hoy día ya estamos montados en el Jumbo. Así que estamos muy agradecidos tanto de Coyahuasi como del gobierno. Los emprendedores que estén sobreendeudados pueden buscar asesoría en la superintendencia de insolvencia. La ley del estatuto PYME y que contempla la figura del asesor económico de insolvencia que permite a los emprendedores o personas naturales también poder obtener un certificado que es otorgado por nosotros que le permite ser presentado ante sus acreedores para que por 90 días le den un respiro y paralicen las cobranzas, que es lo que muchas veces es lo que necesita un emprendedor un tiempo para poder seguir funcionando y poder reemprender para salvar su emprendimiento. La banca privada también ofrece alternativas de financiamiento. Tenemos tasas preferenciales como créditos contingencia paralelo a los que tienen con tasas que van entre 0.5 y 0.4 sin ningún seguro involucrado para poder levantar su negocio. También tenemos prórrogas, es decir, dejamos las tres cuotas hacia el final de la operación sin interés, sin ningún gasto del cliente, es decir, si terminaba su operación el 2020, en marzo va a terminar en tres meses corrido, pero eso no van a ir con un cargo adicional de algún interés o gasto para el cliente. Para no clientes tenemos lo que son los fondos concursables, que son fondos de hasta 3 millones para clientes, o sea, para microempresarios que han sido afectados en sus locales, en daños materiales y ese tipo de cosas, robos, saqueos, incendios, que son fondos de ayuda, no son créditos, son fondos de ayuda que van en pro de reactivar al microempresario. Finalmente, les recordamos que aún hay tiempo de postular a los fondos concursables de Coyahuasi, ya sea a través de la página web o en los puntos de asesoría dispuestos en Cercotec, Ceremi de Economía, Corfo y Asociación de Industriales de Iquique.